¿Ser o no ser? Esta es la pregunta. A partir de este momento, la locura y la crueldad son primogénitos de mi mano. Si no se concede a la naturaleza más de lo que la naturaleza necesita. La vida del hombre es tan barata como la de una bestia. Eso no fue lo que dijo cuando propuso que fuera yo la que asaltaba a los vacíos. ¡Era diferente! ¿Y por qué no? Si es verdad. Es un hecho que vamos a morir. Tenemos que empezar esta noche. Si es más noble sufrir en el ánimo los tiros y flechazos de la insultante fortuna. O alzarse en armas contra un mar de agitaciones y enfrentándose con ellas, acabarla. Apagaré esta luz y después apagaré su luz. ¡Por Dios, hagan algo! ¡Este tipo está loco, está drogado! Eres como todas las mujeres. De la cintura para arriba, propiedad de los ángeles. De la cintura para abajo, propiedad del demonio. Te mataré y acto seguido volveré a amarte. ¡Yo no me quiero ver! No se preocupe, no se va a perder de mucho. Esta vida solo es un cuento contado por un idiota llena de ruido y furia. ¡Que al final no significa nada! Estamos viajando solos. Cualquier segundo de duda puede hacer la diferencia entre estar vivos o estar muertos. Te asombras de mis palabras, pero tranquilo. Las cosas que empiezan mal, se fortalecen con el mal.